Minuto Corp presenta Rivera del Buijo Ven a vivir una ribera de emociones en un conjunto residencial único al pie del río Babaoyo, el cual contará con departamentos ubicados en el nuevo San Borondón, un sitio idóneo para tener una nueva experiencia de vida, el cual está ubicado estratégicamente cerca de áreas comerciales. En Rivera del Buijo, las zonas de la urbanización están estructuradas para facilitar la localización de los departamentos y áreas recreativas por medio de nombres de aves como la cenaida, el mirlo, el tucán y el azulejo, esto como celebración a la diversidad del país. También podrás aprovechar de increíbles áreas como la Plaza Arroyo, un espacio donde la vida de confort se mezcla con el lujo, una piscina sin fin que difumina los límites entre lo artificial y lo natural, un gimnasio equipado para tus rutinas con una gran vista al río y un amplio malecón que complementa sus alrededores. Rivera del Buijo, una experiencia de vida.